En esta campaña volveremos a estar contigo, la dejaremos de corazón, de esta linchada que te queda en la flor. No me importa lo que digas, no te digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. En esta campaña volveremos a estar contigo, la dejaremos de corazón, de esta linchada que te queda en la flor. No me importa lo que digas, no te digan los demás, yo te sigo a todas partes, cada vez te quiero. En esta campaña volveremos a estar contigo, la dejaremos de corazón, de esta linchada que te queda en la flor.